Físico Hubo saludo, eh Sí, respetuosamente, ¿no? Sí, sí, sí Está muy bien Así, Vítolo El ex hombre de Vélez Y el abrazo con Martínez por su pasado en el Fortín A ver el saludo, el Cata Agustín lo estaba esperando Y Ledesma Bien, buen gesto Cuando observó que lo miraba a la cara y le esperaba a la mano